Kate, duquesa de Cambridge, habló previamente sobre sus luchas con la culpa de mamá. Mañana, Kate visitará la sede de South 85258 para celebrar que el servicio de soporte de mensajes de texto llega a más de un millón de conversaciones con los necesitados. El servicio se lanzó públicamente hace dos años y medio para ayudar a las personas que luchan contra la salud mental a recibir apoyo inmediato. El servicio digital se volvió cada vez más crítico durante la pandemia, ya que era uno de los pocos servicios de apoyo a la salud mental que podía operar con normalidad durante los confinamientos. Desde que se convirtió en miembro de la familia real hace 11 años, Kate se ha convertido en patrocinadora de varias organizaciones benéficas comprometidas con mejorar la salud mental, particularmente en los jóvenes. Por ejemplo, la duquesa de Cambridge ha sido patrocinadora real de Place 2B, una organización benéfica de salud mental que brinda asesoramiento y apoyo emocional a niños y maestros desde 2013. Dos años más tarde, Kate también ayudó a lanzar la primera semana de la salud mental infantil. Una vez, sin embargo, Kate sorprendió a los observadores reales al hablar con franqueza sobre sus propias dificultades con la culpa de mamá. En 2020, la duquesa de Cambridge habló sobre sus sentimientos de culpa por la maternidad en un podcast con la ex concursante de IMA Celebrity, Giovanna Fletcher. Hablando en Happy Mam, Happy Babby, Kate admitió que le resultó difícil dejar que el príncipe George, el príncipe Charlotte y el príncipe Lewis llevaran a cabo deberes reales oficiales. Cuando la señora Fletcher preguntó si Kate luchó con la culpa de la madre, la duquesa de Cambridge respondió, Si, absolutamente. Cualquiera que no lo haga como madre en realidad está mintiendo, ella agregó, es un desafío constante, lo escuchas una y otra vez de las mamás. Tú, siempre estás cuestionando tus propias decisiones y tus propios juicios y cosas así. Creo que eso comienza desde el momento en que tienes un bebé. Cuántas más personas tenga alrededor de sus hijos que sean seguras, amorosas y afectuosas, mejor. Cuántas más personas tenga alrededor de sus hijos que sean seguras, amorosas y afectuosas, mejor. Cuántas más personas tenga alrededor de sus hijos que sean seguras, amorosas y afectuosas, mejor. Cuántas más personas tenga alrededor de sus hijos que sean seguras, mejor.